Hablimos de lucha libre en Mitch Mitch TV Mitch TV Mitch TV Primera y única vida ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Révelo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Aquinar! ¡Gracias! ¡Guavilla! ¡Gracias! ¡ Spin! ¡Infer nacido! ¡MDC! ¡Infer Námb три del 13! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Oye! ¡Fegy! 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 ¡Fegy, 1 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Javier! ¡Échale! ¡Échale, Javier! ¡Échale, Javier! ¡Échale! ¡Échale, Javier! ¡Échale! ¡Itscal! ¡Vamos! ¡Argé! Argé! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!